Yo creo que este es un problema que tiene una raíz política muy importante, por eso creo que la forma de salir es con consensos y trabajando y buscando y pensando en el país. ¿Cómo ven los anuncios económicos? Bueno, creo que a nadie, a ninguno nos gustan, pero creo que las situaciones son inevitables y por eso creo que es importante poder pasar este momento crítico, estabilizar la economía para salir adelante. Observando y con cautela a ver cómo se van desarrollando las nuevas medidas que creo que están bien para la coyuntura. Que hay que pensar después en ver un país más a mediano y largo plazo, más predecible y sobre todo más pro-industria. ¿Qué hace falta? Bueno, una de las variables es el tipo de cambio, un tipo de cambio competitivo que uno pueda planear, tener proyectos a mediano y largo plazo. Yo creo que hay que trabajar, ponernos de acuerdo, que también los partidos políticos se hablen entre ellos para una Argentina que se viene. Tenemos una Argentina rica, siempre lo tuvimos, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacernos fuertes. Así que bueno, pedirnos suerte e ir para adelante. ¿Lo escuchó a Grabois con esta reforma agraria? ¿Qué opina usted? No, no me interesa eso. Cada uno tiene sus ideas, yo respeto las ideas de todos. ¿Pero le parece que eso no altera el Estado de Derecho? No, no voy a opinar de eso, que soy el que menos preparado está. ¿Cuál es el problema de Argentina en este contexto, Ratazzi? Son 90 años el problema de Argentina. ¿Pero son económicos o políticos? Hace 90 años perdimos el rumbo. Esperemos que antes de los 100 años lo reencontremos bien. ¿Lo escuchó a Grabois? ¡Gracias!